Experiencias acerca del racismo en la iglesia. Hola, buenas ex-morbones. Aquí estamos con un nuevo formato de testimonios temáticos. Algo más breve es porque iremos buscando y tocando temas puntuales de la iglesia, de cómo sus creencias, prácticas, doctrinas, etc. han podido afectar a nuestra vida o a momentos de nuestras vidas. Y así iré compartiendo historias vuestras que vayan llegando por email, o por WhatsApp, o por mensajes de Messenger, o por señales de humo, como veáis. El caso es que esto nos sirva como desahogo y para encontrar puntos en común que en la iglesia difícilmente hubiéramos podido expresar. Por supuesto que seguimos grabando experiencias individuales para estos domingos de ayuno sin ayuno, así que no se pierdan estas distintas hornadas de contenido ex-mormón, que aquí seguimos al pie del cañón, siempre que se pueda. Bueno, el tema con el que vamos a empezar esta selección de experiencias es el racismo o las vivencias que hayamos tenido con este tema. Sabemos que está presente en la doctrina, desde esa vida preterrenal en la que veníamos al mundo con ese particular pasaporte que indicaba nuestro grado de valentía y obediencia, o la dichosa maldición de Caín. La diferencia entre Nepitas y Lamanitas, o cómo la iglesia en sus inicios con Brigham Young a la cabeza era lo más abierta y frontalmente racista, negándoles el sacerdocio a los negros hasta 1978, o cómo Kimball creía que las pieles de los indios americanos estaban aclarando porque estaban conviviendo con miembros de la iglesia y un montón de citas racistas salidas de boca de sus líderes. Pero, ¿a ti te ha pasado algo relacionado con esto y tú estaría en la iglesia? Ahora, para abrir boca, veremos y oiremos estas experiencias, pero por supuesto que la convocatoria sigue abierta para hablar de este y otros temas, así que adelante, ya sabéis dónde encontrarme. Un saludo a todos y hasta la próxima. Pasamos a escuchar la experiencia de Toto. Hola a todos, agradezco a María por darme esta oportunidad y hacerle un comentario en especial, ya que yo me boticé en el año 76, recibí el sacerdocio recién en el 78 por ser de raza negra y pude aceptarlo esto por el hecho de ser una persona perseverante en las cosas que me habían dado a conocer. Y sin embargo, en el transcurso de mi vida he tenido malas experiencias con este sacerdocio. Y ya que los jóvenes de mi edad podían bendecir o bautizar y yo no lo podía hacer. Bueno, pero al ser perseverante y recibir las cosas de la iglesia, es como que uno se nubla y siempre trata de ir hacia adelante. Y pasé muchas experiencias en distintas partes del mundo y en una oportunidad siendo presidente de hombres jóvenes, uno de los jovencitos, que era uno de los hijos de los líderes, me dijo, ¿qué haces, negro mono? Dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no te volvés al África? Y son cosas que duele por no respetar a la gente, ¿no? Y otra de las cosas que he pasado trabajando en obispados, todos dicen, no, porque yo tengo el sacerdocio y yo soy el obispo y yo sé lo que hago. Y al ser yo consejero, tratábamos de ponernos en común acuerdo para llamar a distintas hermanas o hermanos a distintos llamamientos. Y llegaba el día domingo y cuando el otro consejero dirigía, habían llamado a otra persona como presidenta de sociedad soporte. Y entonces era una discusión tremenda, no nos poníamos de acuerdo, cada uno tenía su punto de vista y es cuando uno empieza a abrir los ojos y a decir, bueno, ¿en dónde me encuentro, no? A pesar de las buenas experiencias que uno recibió, también hemos recibido malas experiencias. Pero ojalá todos tengan la oportunidad de disfrutar ahora y vivir el presente, tratar de hacer el bien a todas las personas sin mirar a quién. Todas las personas en la iglesia piensan que por el hecho de tener un llamamiento elevado por su sacerdocio y piensan que van a pisotear a las personas y no es así. Pero quiero agradecerles por escuchar esto que es breve y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad para hablar de algún otro tema que sea importante. Bueno, muchas gracias. Chao. Escuchamos las vivencias de Julia en la misión. El racismo que viví en la iglesia es algo con lo que yo viví en negación porque no me afectaba directamente. Si bien cuando leí eso de los lamanitas, como que mi cerebro quiso reaccionar, yo lo apagué y me dije que no, que hay cosas que no vamos a poder entender en esta vida y así logré permanecer en negación todo el tiempo que estuve ahí adentro. Y como a mí, en cierto modo, me favorecía, había cosas de las que yo no me daba cuenta. Por ejemplo, a mí en la misión, por ser blanca, me trataban mejor que a mis compañeras. Pero yo de eso me doy cuenta ahora, no mientras estaba ahí. Yo notaba que a veces mis compañeras como que se quejaban de algunas cosas, pero como no me afectaba a mí, yo no las veía. Sin embargo, ahora que estoy afuera de la iglesia, me doy cuenta de que esa misión solamente tenía misioneros latinos porque para los gringos era muy peligroso. Entonces, las bombas que podían matar gringos parece que no nos afectaban a nosotros porque éramos todos latinos en la misión Bogotá Sur. Y eso mismo yo vi, no solo en esa misión, sino en Quito, en el último barrio al que asistí, cuando asaltaron a unos misioneros gringos y el presidente, en lugar de cerrar el área, decidió mandar misioneros peruanos porque el peligro para los gringos parece que no existe cuando le cambias la raza al misionero. Y esas son cosas que vemos todos los días, pero que no asimilamos hasta que salimos de ahí. Y de las que a veces nosotros también somos cómplices porque yo también creía que los misioneros gringos eran más espirituales que los latinos, por ejemplo. Entonces, todos participamos a veces de esas cosas y no nos damos cuenta. Escuchamos lo que le pasó a Eva en Utah. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eva. Ya nos deben conocer porque estuvimos con mi esposo, con Toto. Tenemos yo más de 40 y pico de años en la iglesia y mi esposo casi 50. Bueno, las cosas que hemos pasado en la iglesia fueron buenas y malas. Quiero contar algunas de las malas experiencias que hemos tenido en el país donde nacimos y en Estados Unidos también. En Estados Unidos, como hacer uno de los ejemplos que les voy a dar es de vivir en St. George, ir al templo de St. George en Utah y, bueno, entrar en alguna sala, en alguna de las sesiones que estaban casi vacías porque yo usaba los auriculares que se usa uno para escuchar bien la traducción. Yo me iba a sentar al lado de alguna hermana que tenía el asiento vacío y resulta que me ponían la mano para que no me sienten. O si no, otra agarraba cuando me veía con los auriculares, se corría de asiento. Fueron muchas las experiencias. Tengo muchísimas para contar. Ahora Rodrigo nos comenta un caso de genealogía racista en su misión. Saludo, María Magdalena, les habla Rodrigo desde Colombia. Bueno, en cuanto al tema que están tratando hoy del racismo y el clasismo dentro de la iglesia, en lo personal nunca me afectó directamente a mí, pero sí dos experiencias que en su momento me dieron, me impresionaron mucho. Una de esas fue el que era presidente de misión en esa época que yo serví la misión en los años 96. Él sirvió en los años 5, por allá, 65, 66 creo que fue que nos dio. Y él nos contaba que cuando ellos enseñaban a una familia, aunque fuese de color blanco, debían indagar si en la familia tenían antepasados de color negro. Si fuera el caso que sí, debían hablar, los misioneros debían comunicar eso al presidente de misión y los líderes de zona de esa época pues los capacitaban para hablar con la familia. No recuerdo o creo que no dijo qué era lo que se le hablaba o lo que se decía, pero en ese momento sí me impresionó mucho que eso tuviera ese procedimiento. Pero son cosas que uno en su momento le impresionan, pero que después le ha hecho a un lado y sigue en su proselitismo, en el caso como misionero y en el caso como miembro. Otro, digamos, hermano que conocí, así nos tratábamos en esa época, pues hermano sí, él me comentaba o nos comentaba de que él esperó 12 años para recibir el sacerdocio, porque en la época ya se bautizó, pues por allá, en los años 60 y algo también. Y después de 12 años, ya pues cuando la iglesia autorizó el sacerdocio a la persona de color, a él se lo dieron, pero él se mantuvo, digámoslo, como dicen ellos, fieles en todo ese tiempo. Eso me impresionó también, mucho. Pero como repito, son cosas que en su momento impresionan, pero que uno pues las deja ahí. Y él llegó a ser presidente de estaca, uno de los primeros presidentes de estaca en Colombia de color negro. Son las experiencias que a mí en su momento me impresionaron. Y ya luego, pues con el tiempo, después de muchos años, ya pues empecé a conocer más cosas de la iglesia, como ya todos lo hemos hecho. Y fue cuando empecé ya a ver todos esos horrores que se hacían con el señor Brighamian y todo el racismo que practicaron, que ahora le llaman política de racismo. Entonces ya fue para mí más fácil de atar cabos y darnos cuenta, pues, o darme cuenta de todo ese tiempo, de esas falacias que las daban como enseñanzas doctrinales. Esa es la experiencia que yo puedo contar. Repito, nunca directamente a mí me afectaron. Pero sí me impresionaron esas dos experiencias, mucho en ese momento. Gracias por invitarme a su programa y los comparto esta experiencia. Y por último, Yoba nos cuenta los sesgos de su presidente de misión para la selección de asistentes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir una experiencia que tuve con respecto al racismo. Y eso fue en mi misión. Muchas veces, de hecho, no fue una experiencia de una vez. Fue una experiencia que se dio muchas veces. Y no fue hacia mi persona, sino fue como algo general. Con respecto al presidente de misión, él siempre se enfocaba en que los asistentes fueran blancos, bellos y deleitables. Yo recuerdo que en todo el tiempo de mi misión solamente pude ver dos asistentes latinos. Durante el resto del tiempo, todos eran blancos, bellos y deleitables, allá de la fábrica de Utah. De hecho, había un mexicano que su pared era muy reconocido porque en la pared donde estaba la cama de él, había como un papel pegado que decía, mi meta es llegar a ser asistente. Y muchos se burlaban de él porque le decían que era una meta imposible, ya que el presidente de misión solamente se enfocaba en llamar americanos, blancos, bellos, ojos verdes, pero que un mexicano jamás iba a llamar. Fue racismo total. Ahí hay racismo y clasismo, las dos juntas, en una sola experiencia. El que haya vivido en la misión Paramá 2009 a 2011 pueden dar fe de que lo que digo es cierto, porque era sumamente racista el presidente. Sumamente racista. Y sé que, como pasó en esta ocasión a mi persona, sé que en otras misiones también pasaban, de otros países. Porque entre ex-misioneros, cuando habíamos regresado aquí en la estaca, de donde yo pertenezco o pertenecí, se hablaba al respecto. Y por lo general, perdón, era eso, el racismo y que la preferencia para los asistentes eran cero en la manita. Tenían que hacer negritas. Entonces, les comparto esta de mi experiencia. Un saludo a todos, gracias por la oportunidad nuevamente y pura vida. Gracias. 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 Gracias.